Hola, soy Alex Márquez y nada, vamos a intentar descubrir qué hay aquí. Hoy empezaremos por la parte de arriba, que es normalmente donde hay los jefes, así que seguidme. Ángel Charter, pon ahí. Vamos a ver si está. ¿Qué tal? No, no, vengo a hacer el tour por la clínica porque aún no la he visto. Nada, bien, venía a ver que... Muy bien, a ver qué hacéis aquí. Hemos llegado a una estructura muy potente, muy potente en cuanto a fisioterapia rehabilitadora, eso significa que no solo hacemos la parte manual, sino que hacemos otra serie de procesos. Vas acercando todo al 2023, ¿no?, a la tecnología. Exactamente. Y estoy muy contento porque esto va a dar una gran proyección, sobre todo a la seguridad posterior de un traumatismo a un piloto. Antes un piloto se caía en una entorsis de tobillo y a lo mejor ya te damos el Amphite. Ahora es posible que esto se pueda solucionar en Orange en ese aspecto. Muy bien. Pues muy contento de verte y desearte... Ya vendrá a verte, vendrá a verte estando bien. Sí, cuando quieras tienes aquí la canilla para que nos podamos platicar los dos tranquilos. Perfecto. Muy bien, pues te ha tomado a vano, Alex. A Carlos ya le conoces. Sí, a Carlos lo conozco. Alex es el responsable de toda la estructura de psicoterapia rehabilitadora. Hemos conformado un equipo profesional fijo para que todas las caras sean reconocidas en cada gran premio. Tengáis siempre gente de referencia que conoce vuestros procesos anteriores. Sí, muy importante también. Claro. Finalmente tienes el vínculo. Claro. Cuando vienes aquí, te desfogas ya a veces. Te relajas y tienes que estar en una atmósfera de, bueno, un poco de calma y de recuperarte. Hemos montado una especie también de laboratorio para analizar esas cualidades físicas básicas para vosotros en la moto. Ya veréis que depende del circuito, el circuito Satch and Ring, los codos, el antebrazo, el pierdo, tal. Todos los pilotos de lo mismo, los quejamos. Correcto, porque cambia mucho las sobrecargas o las incidencias dependiendo del circuito y de lo que estéis expuestos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y vosotros? Guapo, ¿eh? Todo esto. Bien. ¿Y el proyecto luego? No había entrado. En los test no vine. ¿No? No. No. Pues el proyecto... En cuanto a la parte de fisio, pues más tecnología, todo más novedoso y el servicio lo que se trata es que seáis a pista en las mejores condiciones. Está claro. No es lo que le decía, la tranquilidad a los pilotos, tener esto. No. Espero venir menos veces este año. Sí. Más tranquilidad. Eso seguro. Ya solo con los test, que no hayas venido en los test es una buena señal. Sí, sí, sí. Me has pasado, Iba. Venía a verte a Valencia. Sí. Por la mañana un café, ¿eh? Por la mañana un café, ¿eh? Pues nada. Ya... Ahora acabaré yo mi masaje. Un poquito para... Una descarga muy ligera para empezar el fin de semana. Espero que os haya gustado el tour. Y nada, estamos en buenas manos todos los pilotos. Nos vemos. Adiós. Adiós.